Volver a tener ese recuerdo que ya lo habían perdido, pero sí quedaba en algún rincón de su mente. Ese recuerdo de niñez, de vivir con la naturaleza y entornos naturales sin intervención. Es una región de una tradición guasa y el hecho de tener una tradición guasa logra que la gente se exprese con su sentimiento que están siempre a flor de piel. La gente cuando nos visita quieren volver al Maule porque la experiencia que ellos vivieron es única. En el Maule puedes encontrar tres destinos en una sola región, mar, valle y cordillera. Decidí quedarme acá en mi zona después del terremoto porque vimos que era una zona demasiado linda. Te quiero invitar al Maule. Te quiero invitar al Maule.